¡Muy buenas, Naturlovers! ¿Qué tal estáis? Soy Marta Marcé, naturópata, nutricionista y comunicadora y la encargada de hablaros en este canal de salud y suplementos naturales. En el vídeo de hoy vamos a abordar un tema de gran importancia para nuestra salud y en concreto para el equilibrio de nuestras hormonas, que últimamente ha acaparado gran interés y no es para menos. Hoy hablamos de los disruptores endocrinos, dónde se encuentran, qué efectos tienen y cómo minimizar su exposición a ellos. Y si quieres estar al día de todos los vídeos que colgamos cada semana, suscríbete y dale a la campanita. Nuestra misión con este canal es promover la salud y el bienestar de todos vosotros. Que cada vez hay más sustancias en nuestro entorno que afectan a nuestra salud es obvio. Que vivimos en entornos contaminados con exposición a metales pesados, microplásticos y demás tóxicos de diversa índole es una realidad. Evitar el contacto con la mayoría es una tarea compleja y que recién ahora empieza a legalizarse. Aún así es importante conocer a qué tipos de tóxicos nos exponemos y cómo, si es posible, podemos disminuir sus efectos negativos sobre nuestra salud. En este vídeo me gustaría hablaros sobre un tipo de tóxico concreto, cada vez más habitual y que merece la pena conocer, y son los disruptores endocrinos. Los disruptores endocrinos son una sustancia química con una forma parecida a nuestras hormonas. Tan así que tienen la capacidad de acoplarse a nuestros receptores hormonales y alterar su función. En concreto, pueden actuar aumentando la acción de nuestras propias hormonas, inhibiendo su acción o produciendo un efecto diferente. Son como ladrones hormonales que pueden alterar nuestro equilibrio endocrino. Tanto el Parlamento Europeo como la OMS tienen comisiones dedicadas al estudio de estas sustancias y ya se está considerando la retirada de los más dañinos, como el bisfenol A. ¿Dónde se encuentran? Enmenaje de plástico para almacenar alimentos, especialmente el antimonio, los fitalatos, el estireno y el bisfenol A. Muy típico en los tuppers y demás envases de plástico. Paravenos, fitalatos, triclosan en cosmética y crema solar. La cosmética es una gran vía de entrada de disruptores a nuestro organismo. En las cremas solares químicas también encontramos gran cantidad de sustancias químicas con acción disruptora. En utensilios de cocina con teflón. En muchos productos de limpieza, entre muchos otros. Así que quizá te estás preguntando, ¿y qué producen en nuestra salud? Uno de los grupos más importantes de efectos para nuestra salud son las disfunciones hormonales femeninas, como puede ser la infertilidad, patologías menstruales, miomas o incluso tumores. Pero también las disfunciones hormonales masculinas, como son los problemas de próstata, la esterilidad o la feminización. Se han documentado relación con tipos de tumores hormonales, como el de mama, testículo y próstata. Y también con trastornos metabólicos como la obesidad, la diabetes tipo 2 y en relación a las glándulas tiroides. Después de esta información seguramente quieres saber qué podemos hacer para evitar su exposición, así que aquí van algunos consejos. Empezando por nuestra alimentación, comprando alimentos orgánicos y ecológicos. En segundo lugar, opta por cosmética ecológica, como las cremas, el maquillaje o el desodorante. Elige homenaje del hogar de cerámica, madera u otros materiales libres de disruptores. Y limpia con productos como el bicarbonato, el vinagre o detergentes ecológicos. En nuestra tienda online encontrarás un montón de opciones para sustituir todos estos productos e ir habitando poco a poco los disruptores en tu vida cotidiana. Te recomiendo que etiquetes a los productos con disruptores en tu hogar para que cuando se acaben puedas ir cambiándolos por otros productos que no los contengan. Evitar totalmente los disruptores endocrinos es imposible, ya que cada vez se encuentran de forma más extendida en nuestro entorno. Aún así, con las acciones que hemos comentado podemos disminuir y mucho nuestra exposición a ellos y prevenir todos los problemas que pueden generar en nuestra salud. Espero que toda esta info te sea útil y la puedes poner en práctica desde ya. Recordaros como siempre que si tomáis medicación o tenéis alguna patología, siempre preguntéis a vuestro médico de cabecera, médico especialista o profesional de la salud. Y si tienes alguna duda o sugerencia, escríbenos en los comentarios. Y aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, entra en naturitas.es para ver la mayor oferta online de productos y terapias naturales a los mejores precios. Nos vemos próximamente por este canal para compartir más información sobre salud y bienestar. ¡Hasta pronto!